Están con nosotros, Monse, para contarnos entre estrenos, un poco de sustos también que nos han dado y milagros que pareciera que pueden llegar al mundo del espectáculo. Monse, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Sandy, muy feliz de estar contigo nuevamente. Y sí, milagros que definitivamente todavía a la gente le sorprende y vamos a hablar ahorita más adelante de uno de ellos, que también yo creo que en casita se van a quedar con el ojo cuadrado. Bueno, por mientras vamos a comenzar con la película del stand de los besos, ya que el día de mañana se estrena la tercera película de esta saga romántica que ha dado mucho de qué hablar. El cual, pues bueno, los que ya han visto la primera y la segunda parte son películas que definitivamente hablan de amor, son empalagosas. Para los que no les gusta este tipo de género, pues no la vayan a ver, pero yo soy muy fanática de este tipo de películas. ¿Tú qué tal, Sandy? Yo creo que no tanto, ya esa época me pasó, yo prefiero que me hagan reír. Ok. Un poquito más, o también un poco más de situaciones como de ciencia ficción y algo así me gusta también. Está muy bien, se respetan los géneros de cada persona a su preferencia. Sí, oye, pero además esta película me imagino que debe tener un segmento de la población pues muy específico, ¿no? De ser como jovencitos. Sí, sobre todo va los adolescentes que pues en busca del amor, irte con la pandemia. El año pasado se estrenó la segunda parte que causó muchísimo revuelo. Ahora no les voy a contar de qué se trata porque claramente ahorita en la cápsula pues vamos a ver pequeños, ahora sí que... ¿Avances? ¿Avances de lo que va a tratar la tercera parte de esta película? Vayamos a conocer toda la información. Joel King y Joel Courtney están de regreso en la pantalla chica con la tercera y última entrega del Stand de los Besos. Una saga de comedia romántica que sigue la impredecible vida de Elle Evans, una joven soñadora e inteligente y algo despistada, cuyo camino la lleva a elegir entre la amistad y el amor. Una producción perfecta para disfrutar este verano. El Stand de los Besos 3 es una de las películas más esperadas del mes, sin embargo, su estreno significa el fin de una historia. Y es que Elle Evans deberá tomar una difícil decisión que no solo cambiaría su rumbo, sino también el de su mejor amigo Lee y el de su primer amor, Noah. La espera terminó y por fin conoceremos el desenlace del romance entre Elle y Noah, así como el destino con su amistad con Lee. Pero la trama irá más allá, pues Elle también deberá poner sobre la mesa su futuro y preocuparse por cumplir sus propios sueños. Es el último verano antes de que Elle y Lee tengan que marcharse a la universidad, una oportunidad para hacer realidad todas sus aventuras que planearon cuando aún eran niños. Y aunque no todo resulta tan sencillo, pues Elle también tiene que pasar tiempo con su novio, mientras en su cabeza solo ronda una complicada pregunta, ¿ir a Harvard con Noah o estudiar en Berkeley con su mejor amigo? Las semanas transcurren y ella deberá descubrir por lo que realmente quiere. Por si fuera poco, un amigo de su pasado regresa a su vida. Sí, estamos hablando de Marco Peña, quien tratará de reconstruir su relación. La tercera entrega desembarcará en la plataforma de Netflix a partir del próximo miércoles 11 de agosto. La película estará disponible a medianoche en la zona pacífico de Estados Unidos, por lo que en la Ciudad de México y en la zona centro del país se podrá ver desde las 2 a.m. No se pierdan mañana el gran estreno de la película Stand, de los besos, que por supuesto saben, si ahí tienes tiempo libre te recomiendo que le eches un vistazo a la primera y a la segunda. A lo mejor un día, una tarde lluviosa, solitaria, pueda poner algo a eso. Solitaria. De eso de, sí, pues para ver una película y... Romántica, ¿no? Que, oh, yo quiero que pase eso. Solitaria me refiero porque mi hijo me dejé ver algo que no sea de caricaturas, obviamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, ya cuando tengas un chance, le checas y ya me comentas. Por otro lado, pues malas noticias, ya que el cantante Vicente Fernández cada vez se encuentra más delicado de salud. Precisamente el día de ayer estábamos tocando el tema de que tuvo un accidente en su rancho, allá en Jalisco. El día de hoy, a través de sus redes sociales, su familia y también el personal médico, dio información importante acerca de la salud del cantante, ya que se encuentra muy delicado. La verdad que qué triste y ya estaremos pendientes de cómo vaya avanzando. Ojalá, ojalá por ahí hemos visto información que dice que México no lo tiene en sus corazones y que están muy pendientes de su estado de salud, sin duda alguna, uno de los cantantes más queridos y más representantes de nuestro México. Claro que sí. Vamos a conocer toda la información y sobre todo lo que nos platica el personal médico sobre la salud de Vicente Fernández. Tras reportarse que don Vicente Fernández había sufrido una caída en su rancho, Los Tres Potrillos, que lo llevó al hospital, un mensaje publicado en las redes sociales del legendario cantante alertó a sus seguidores, pues parecía una despedida. No se rindan ante sus sueños. Dedicarme en esta vida a cantar fue la mejor decisión que pude tomar. La preocupación va en aumento, pues en un comunicado oficial de la familia Fernández asegura que don Chente se encuentra delicado y con asistencia respiratoria. Agradecemos a los medios de comunicación, así como a sus fieles seguidores, e informamos a nombre de nuestro equipo médico, con el permiso de la familia Fernández Abarca, que el estado actual que guarda don Vicente Fernández es sin duda grave, pero estable. Como es la secuencia del trauma por la caída, misma que genera un traumatismo a nivel de la columna cervical, en este momento del posoperatorio se encuentra con asistencia ventilatoria y cuidados de paciente crítico en la unidad de terapia intensiva. Agradeciendo toda su preocupación, se les mantendrá informados de acuerdo a su evolución, explica el comunicado. Además de pedir a los medios de comunicación, dejen libre el acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca. Esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de don Vicente Fernández. Hasta ahora esa es toda la información que nos han brindado lo que es su familia y también el personal médico. Ya para finalizar con la información, una noticia bastante inesperada, ya que la de Edette Limey acaba de pronunciarse y decir que está embarazada a sus 62 años de edad. Vamos a conocer todos los detalles. La actriz del cine de ficheras Limey sorprendió este fin de semana tras anunciar que está esperando un hijo con su prometido el cantante Marcos. La vedette señaló que tiene tres meses de embarazo. Luego de tal revelación, la vedette reapareció en el programa matutino Venga la Alegría para retomar su participación en el reality Quiero Cantar, en donde fue cuestionada sobre la noticia que será madre a sus 68 años de edad. Este lunes, la actriz volvió al reality de canto de TV Azteca, luego de ausentarse durante una semana por motivos desconocidos. Limey regresó al escenario para presentar su número musical en el que interpretó el tema Besos y Copas. Sin embargo, lo que más generó especulación eran sus próximas declaraciones al darse a conocer su embarazo. No obstante, Horacio Villalobos continuó hablando del tema y señaló que en Venga la Alegría estaban dispuestos a hacerle un baby shower, a lo que Limey aseguró no estar interesada. Aquí tenemos un baby shower, Limey, cuenta con ello. ¿No quieres? Bueno, perfecto. Pero aquí es el lugar para darle exclusiva porque todo el mundo lo está comentando, así que se notará tarde o temprano, comentó el conductor de televisión Horacio Villalobos. Hasta aquí con la información del tema de los espectáculos, mi querida Sandy. Mañana nos vemos con más información.